Perdón, ¿no te equivocaste de estudio? ¿Eh? ¿No te equivocaste de estudio? No sé, este horario era mío antes. Hace mucho. ¿Qué buscas? Mi coche. ¿Qué le pasó a tu coche? Me lo robaron. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? No puede ser, si no se roban coches aquí. Pues a mí llaman dos. ¿De veras? ¿Te robaron tu coche en dónde? En Insurgentes, ayer en la mañana. ¿Qué coche era? Volkswagen. Tal vez alguien se lo llevó por equivocación, ¿no? Es lo que yo creo. Más que no me lo han regresado, a ver si alguna persona lo ha visto por ahí. ¿Qué placas tiene? Tiene placas, este, 850 Z382 de Alemania. ¿Qué? ¿Qué color? Verde. ¿Placas de Alemania? ¿En serio? Sí. Tenía. Era chocolate. Tenía. Pues aquí no está. Si alguien ha visto el coche de Chabelo, por favor, ¿a dónde te pueden avisar aquí? O sea, a la casa. O aquí a Televisentro. Es un coche verde. Se dan cuatro puertas. Volkswagen, alemán, motor adelante. Es muy bonito. Era muy bonito. Era muy bonito. De veras, ya van dos, ya me agarraron de su maestro. ¿Y el otro, el otro lo encontraste? No, nunca apareció, no, tampoco. ¿Eh? ¿Está saludado? Si te lo hubiera asegurado, no estaría aquí. Bueno, ¿y tú qué tenés? Bueno, Chabelo, no te preocupes. Este seguro aparece. Aquí no se pierde nada. Es lo que yo digo. Sí. Entonces, con tranquilidad. A ver si luego vas a comer la casa. Adiós, Chabelo. Adiós. Pero no dice el teléfono de la casa. Pobre, Chabelo. Sí, el teléfono de tu casa, Chabelo. Este es 548-8108. 548-8108. Vamos a anotar. Yo, yo, este, al señor que se lo llevó, señora, le regalo algo. Que me lo agradece. Sobre todo, más que nada, porque trae mis papeles ahí adentro. Traía papeles muy importantes y traía, este, todo. Pobre Chabelo, hombre. Que roban su coche.